Música Me parece totalmente indignante que haga distinción entre empresas BIM y empresas ACMA Pero caballero cálguense, si bien siempre es un placer hacer negocios con ustedes Esto no es algo que nos complica a nosotros, nosotros como aquellos pecados Buscamos beneficiar los medios políticos del Banco Central Un intermediario le explicará la situación Buenas tardes, soy el asesor enviado por el Banco Central Buenas tardes, soy el asesor enviado por el Banco Central Tiene más que caballero cálculo El Banco Central tiene por objetivo impulsar las finanzas perversas Esto mediante la reducción de la tasa de interés a nosotros los bancos privados Como recompensa, nosotros los bancos privados tenemos que diseñar créditos verdes Para aquellas empresas que reduzcan su admisión de gasto Algo que no cumple, va a dar Entiendo, sin embargo esto nunca se me informó, necesitaba una explicación Dejamos que les suelto la... Mira, a continuación, te mostraré un video de la explicación El cual te explicarán por manera lo que él acaba de mencionar La tasa de política monetaria, o TPM, es equivalente a la tasa mínima a la que pueden financiarse los bancos comerciales Con ella, los bancos fijan su propia tasa de interés Valor que estos cobran por prestarle dinero a las personas y empresas Pero, ¿para qué se usa? Cumpliendo con el mandato del Banco Central, referente a cuidar la estabilidad de la moneda nacional La TPM es una herramienta que le permite mantener la inflación en la meta del 3% Para tal efecto, conserva baja o aumenta la TPM En la actualidad, la inflación puede ser provocada por ejemplo Por el comportamiento del dólar, variaciones en el mercado del petróleo, sobreconsumo en la economía de un país Y en los últimos años, el cambio climático ¿Qué podemos hacer? El Banco Central aplicará una TPM diferenciada para aquellos bancos comerciales que promuevan el cuidado del medio ambiente entre sus clientes Quienes a la vez, se verán beneficiados con créditos menos costosos Siempre y cuando, reduzcan progresivamente su huella de carbono Si ves, si tu banco modifica a aquellas personas que sean amigables con el medio ambiente Nosotros le reducimos la tasa de interés Lo pensaría, pero no me queda claro el punto de inflación Verás, el cambio climático es la alteración a largo plazo del clima en la Tierra y sus condiciones atmosféricas Eh, ya, pero ¿esto qué tiene que ver conmigo? Fíjate, el cambio climático produce variaciones en la producción de bienes y servicios, aumentando el precio de los insumos Si la oferta disminuye, los precios de un millón aumenta Lo cual nos genera un aumento generalizado y sostenido de los precios Lo cual también es conocido como inflación Y eso nos compete a nosotros que vamos a encontrar Bueno, ya no tengo nada más ¡Suscríbete al canal! Y para que llegue la historia de la Tierra